COSAMI, líderes en soluciones financieras. Estamos trabajando bien, sabemos lo que se nos viene por delante y tenemos que hacer bien las cosas. Por supuesto, ya estamos prácticamente con el conteo regresivo, ¿verdad? De lo que se viene para iniciar el torneo, el primer partido contra el equipo municipal. Sí, bueno, creo que es un equipo que se armó bien. Creo que nosotros también tenemos un gran potencial. Cada uno de nosotros viene por aportar su granito de arena y hacer bien las cosas dentro del terreno de juego. Y creo que tenemos la capacidad para que Xelajú sea protagonista de este torneo. Claro, se vienen bajando ya las cargas. Kevin, ¿qué tal físicamente? ¿Cómo te has sentido ya durante el tiempo que has venido trabajando en lo físico? Bueno, creo que me siento muy bien. Estamos haciendo como te digo una buena pretemporada. Entrenar siempre a full para que en día del partido no te pase factura. Y creo que estamos trabajando de la mejor manera para aportar el granito de arena, como te digo. Y hacer que Xelajú sea protagonista de este torneo, que es lo que todos queremos. Como Junta Directiva, Cuerpo Técnico y nosotros. Luego del trabajo que se hizo en la playa, ¿cómo se viene recuperando el jugador? Bueno, creo que son dos semanas muy intensas. Con esta es la tercera, sabes que la pretemporada siempre es así. Tienes que trabajarse al máximo, te exigen al máximo. Y creo que estamos, como te vuelvo a repetir, haciendo una buena pretemporada. En cara a lo que nos viene y creo que vamos a estar bien. Y que la gente, la afición de Xelajú confía en nosotros. Que nosotros vamos a darlo todo dentro del terreno de juego para que Xelajú sea protagonista. Bueno, esperemos de que poco a poco se vaya viendo mejor el equipo. Se tienen encuentros de preparación y eso ayuda bastante al jugador. Sí, bueno, creo que te ayuda a aflojar lo duro de la pretemporada. Te ayuda a tener confianza con la pelota. Y creo que es fundamental eso para nosotros. Terminando un intenso trabajo, creo que fue algo muy exigido. Pero de poco a poco vamos llegando a lo que queremos en lo personal. Para poder estar al 100% y competir a un alto nivel. Y poder aportar granito a arena. Claro, ya se tiene bastante tiempo de estar trabajando con el grupo de jugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo ha venido esa relación? ¿Cómo has visto al grupo de jugadores para esta temporada? Importante. Pienso que tenemos un grupo muy bueno. Un equipo de obreros. Creo que el día a día que uno viene lo motiva. Porque saber que cada uno de los compañeros están dando su máximo en cada entreno. Y eso lo motiva a uno para lo que viene el torneo. Porque eso hace ver que todos estamos en la misma sintonía. Y en lo que queremos al final, cuando comience el torneo. Hace un momento, platicando con colegas acá, veíamos al grupo que todos están entregando. Creo que va a haber una buena competencia, digamos, para ganar su pueblo un puesto como titular. Hablamos de la competencia de la buena. Es importante. Creo que eso es muy bueno para nosotros. Es importante que no solo haya un once, sino que cada pieza del plantel somos importantes. Y creo que entre más compañeros hayan para competir, entre más compañeros tengan la disponibilidad, es mejor para el grupo. Pienso que cada uno tenemos que buscar entrar en el once titular. Y esa competencia sana que hay, pues el día a día en los entrenamientos lo dirá y en cada partido. Y qué bueno que hayan 26 o más para poder entrar al terreno de juego y no solo once. Hasta el momento, ¿cómo te vienes sintiendo después de este trabajo exigido que se ha realizado, tanto acá como también en la playa? Sí, creo que adaptándonos ya el día a día en cada entrenamiento exigido que hemos tenido, pues de a poco nos hemos ido adaptando. Estoy agradecido con Dios porque creo que tuve un golpe fuerte ahí contra el tubo que pensé que me iba a dejar fuera. Pero gracias a Dios me he recuperado muy rápido y lo doy gracias a Dios por eso. Y ahora pues a trabajar, a seguir fortaleciendo cada área de mí para poder aportar el granito de arena. He trabajado durante 15 años en mi negocio de comida y soy madre de dos hijas. Mi padre me dejó un terreno y siempre me motivó a que yo tuviera el deseo de superarme y tener algo para mí y mis hijas. Un día, un asesor de Cosami me visitó en mi local y me dijo que yo podía aplicar a un préstamo para alcanzar mis metas. Me interesó y me acerqué a una agencia de Cosami. Quería saber si ellos podían ayudarme a alcanzar esa meta. En el año 2015 comencé a construir la casa que tanto soñé, gracias al préstamo que me dio Cosami. Y en marzo de este año, abrí mi segundo comedor gracias a los préstamos de Cosami. Pero mi padre me enseñó a ser siempre precavida y cuidar a mi familia. Por ello, estoy tranquila. Porque si algún día yo les llegara a faltar, mi familia no hereda deudas. Ya que en Cosami tengo el beneficio de un seguro que me cubre hasta 300 mil quetzales. Por eso estoy segura que solo en Cosami encontré el préstamo que sí ayuda.